Está un fricachería bien, yo que está ahorita el tiempo hoy para el nubladito, a ver, a quién le puedes sacar algo, a ver, o de quién me prestes, che, te tengo hambre, pues, qué hago, qué hago, un pavito ahorita me ha conseguido, ahí hay una, a ver, que venganos para aquí, echa, seguro, seguro, eso, esa, ahí está, este va a ser mi pavito, pavito, vení, 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 pavito. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Ah, vos eres del televisión, ¿no, señorita? Claro, yo soy de la revista de Nitel, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo está usted? Ah, ya, mucho gusto, señorita. ¿Ah, bien? Bien, pues, echa, ¿no? ¿Siempre mira mi programa? Claro, pues, bien, bonito. Me imagino que usted se levanta, pues, temprano, todos los días, ¿no? Claro, de Nitel, ¿no? Claro, de Nitel, a las seis, cinco de la mañana estamos. Alguna vez quisiera ir por allá, pero yo... Oiga, cuando usted quiera, vaya, mire, usted puede ir, yo lo voy a, desayunito, el mejor va a recibir, vamos a hablar del trabajo de la policía, cómo ustedes cada día se esfuerzan por la sociedad, todo lo que usted quiera. Oh, está rico. Ah, no, no, pero me estás chanfleando, nada, pero un ratito. ¿Cruceño de oro, cruceño de oro? ¿Usted va a ser cruceño de oro? Pero no sé, cruceño del año va a ser. Yo sé, pero me estás chanfleando vos, inteligente, yo así, no. Con esa carita, ¿usted cree? Ya, ya, pero... Mira mi solicita. Está bonito, pero la ley es la ley. ¿Me das tu permiso para conducir? ¿Mi permiso para conducir? Sí, tú. ¿De verdad me está diciendo? Tu permiso de conducir. Pero claro, me pita lo que usted necesite, que es mi permiso, le doy permiso, súbase. No, pero... No, mi permiso, pero súbole, súbole, ahí está, mire usted, es blandinga la caja, ahí está el alarmito, está apretado ahí el botón. Oye, oye, doy una vueltita. No, no, mi permiso para conducir, que no vaya oficial, vaya. Pero, ay, se me salva. Ah, las... Gracias. Gracias.